Bienvenidos amigos nuevamente a un nuevo video en donde vamos a hablar de Koi Zinc Esos bonitos peces que tanto nos gustan Este video es casi idéntico al pasado pero no se confundan No es el mismo, estamos hablando de otros peces Estamos hablando de otro momento Y nada más chécate, acércate, vean lo que tenemos en este tope Dos hermosas Koi Zinc ¿Cómo las ven? ¿Les gustan los peces? ¿Les gustan los goldfish? ¿Les gustan los acuarios? ¿Les gustan los estanques? ¿Les gustaría tener un pez tan bonito? ¿Un pez tan colorido en sus acuarios? Pues ahí está, otro video, otro tema ¿Por qué? Estos peces no provienen del mismo origen de los que hablamos en el video anterior Estos peces también son importados Pero estos peces vienen de Singapur Tengo un muy buen amigo Fernando Padilla Fernando Padilla es un apasionado De las cartas Kois Pues este personaje, este amigo De Guadalajara Se ha dedicado por mucho tiempo También a esto A la importación de peces Estos peces No son certificados Nosotros en el video anterior Les mostrábamos los peces que habíamos recogido Los recogimos ahí con un amigo Estos peces fuimos a recogerlos a la central Allá a la central del norte Muy preocupados de que ellos se hubieran llegado bien Ya estando aquí en nuestras manos Y estando justo aquí al lado del estanque Estamos bastante emocionados Porque estos van a formar parte de la bonita colección Y del conjunto Que prácticamente ya es una familia de los peces Kois Que tenemos en este momento Antes de platicarles un poquito más de ellos Quiero que mi papá Que no les quita la vista de encima Nos dé su punto de vista ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de esos peces? Hermosos ¿Te daten? ¿Cómo ves? ¿Tú les ves cara como de mexicanos? ¿O como de no mexicanos? ¿Hijos de importados? Ya lo dije Pero tú los ves a primera vista ¿Tú qué creerías de ese pez? Porque son de una muy buena calidad ¿Sí, verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, miren En gustos se rompen géneros Ya hablábamos de opciones Por ejemplo en el botón reticulado Hay criadores, ¿no? Uno dice Oye, a ver Ya me metí a la página de New England Reptile Ya me metí a la de Sí, ¿no? Nerd Bob Clark Ya me metí a Bravestor y Pels Ya me metí a los de Este, no sé Este, Shane Ya me metí a Ciertos criadores Y ahí es donde uno va Va decidiendo por gusto propio Quien tiene los mejores Ejemplares en cuestión En este caso estamos hablando Pues de Coys Estas Coys, ya lo dije Vienen de Fernando Padilla Fernando Padilla Es un personaje En toda la extensión de la palabra Apasionado de las Coys También les voy a dejar aquí sus redes Mundo Singapur Si ustedes buscan en Facebook Mundo Singapur Yo sé que él anda también en otros temas Con otros peces Sabe de, sí De Goldfish sobre todo Sabe de Coys Pero sabe también de Cíclidos Incluso creo que él tiene un acuario Allá en Guadalajara Si no mal recuerdo Y bueno pues el día de hoy Él ya me ha mandado peces Ya hemos comprado peces anteriormente con él Peces importados Pero en esta ocasión Nos toca recibir Este bonito Bonito par de peces Esta es una Matsuba Doitsu Nosotros tuvimos una Matsuba Doitsu Muy parecida Y casi idéntica Nosotros nos enamoramos de esa Koi De eso esa Koi Fue seleccionada por Nancy Y Nancy dijo Necesitamos otra Ustedes supieron lo que pasó en el estanque Se compraron otros peces Con otro importador Probablemente venían enfermos No se los puedo jurar Pero creemos que pudiera haber sido así Entonces desafortunadamente Nuestra Matsuba Doitsu Ahí se pierde Pero el día de hoy Llega esta Matsuba Doitsu Con esta otra También parece Matsuba Un pez sin escamas Un pez metálico Un pez con una hidera doble En toda la columna dorsal De escamas Que la hacen lucir contrastada Que la hace lucir estéticamente simétrica Y que tiene unos colores Super encendidos Estos peces pues Vienen de Tailandia La Koi Por ejemplo Los gringos En Estados Unidos Nos llevan mucho por delante La selección Y la reproducción De peces Kois Hay varios Ya granjas Ya granjas como tal Que ya están reproduciendo peces Que originalmente llegaron de Japón Pero están haciendo muy buenos trabajos No solamente en Estados Unidos Yo creo que Aquí en México Llegará el momento En el que estos peces Pueden llegar a tener una selección También nuestro amigo También en el primer video Que hablábamos De las selecciones de peces nacionales También nos decía Que ojalá Y él Creía que en algún momento Estos peces nacionales Pudieran llegar a tener esta calidad Pero creo que hasta el día de hoy No hemos logrado esto Habrá peces que si Que entre muchos peces Sale un pez con estas características Que opinan ustedes Fernando Padilla Sería una buena opción Para comprarle a él Yo creo que si Los peces que nos han mandado Él nos los manda Muy muy seguros Creo que los peces Que él maneja No son excesivamente caros He visto que él También maneja certificados Pero he visto peces De una calidad Extraordinaria Y con unos precios Bastante Bastante elevados Pero creo que valen Cada centavo Aprovecho Saludos amigo Fernando Padilla Vamos a Vamos a mostrarte Como estos peces Se integran A nuestro nuevo estanque Vamos a hacer una coma De cerca Para que ustedes vean Porque este pez Pudiera ser Una buena elección Para sus estanques Estos peces Miden aproximadamente 18 a 19 centímetros Más o menos calculen Pero este es un pez Que va a llegar Aproximadamente Las Matsubas Son peces grandes Es una variedad De cois Que más o menos Pueden llegar A los 50 centímetros O sea que Imagínense este pez De 50 centímetros En su estanque Con el sol directo Y ustedes relajados Echándose una chela Echándose ahí No sé A lo mejor un helado Si fuman Su cigarrito O simplemente Con la novia Una revista O revisando el face Y que nada más Con un voltear de ojos Se vean este pez De este tamaño Pidiéndoles de comer Díganme si no sería Una buena idea Seguro que sí ¿Verdad? Pues bueno Vamos a meterlas Al estanque Para que se integren Estoy trabajando Aún en mi estanque Por lo tanto Decidí Y creo que La mejor opción En este momento Va a ser que se integren En el estanque De mi papá Y en algún momento Pues vamos a llevarnos Algunas La showa Que fue en portada De en el video anterior Esa definitivamente Se va a quedar Ya aquí En el estanque De mi papá Pero pues vamos a Vamos a integrar Estas nuevas bebés Aquí al estanque Vamos a hacer Eres De moment Que es Que es Que es Buena Puente knapp En el Un acero De esto Tu De esta Dile Sur T Laura pues bueno mientras mi papá agrega o libera por así decirlo o pues deja en el estanque estas bonitas cois de Singapur les voy a recordar que las redes sociales de nuestro amigo Fernando Padilla también las vamos a agarrar aquí nosotros tenemos pues esa costumbre de que si nosotros a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo llegar a encontrar a la persona a tener la confianza decirle oye pues te voy a depositar mi dinero llegará mi pez no llegará mi pez será como la foto será como me lo cuentan a veces nosotros vemos ahí algo en la publicación y oh sorpresa hay mucha gente timando yo les puedo decir que Fernando Padilla les va a cumplir les va a hacer llegar las cois no a la puerta de su casa quizás sí dependiendo en donde estén ustedes probablemente una paquetería pero ustedes van a llegar con una cajita van a llegar a su estanque y van a poder agregar sus bonitas cois a un estanque entonces les dejo sus redes sociales de Fernando Padilla su página como aparece en Facebook es Mundo Singapur Mundo Singapur creo que es una muy buena opción les puede también traer peces yo sé que Fernando Padilla creo que hace un par de años hizo un viaje a Japón y se fue por Niigata pues como dicen puebleando visitando granja por granja y conociendo a los mejores criadores vamos a echar un vistazo como se ven los peces de Mundo Singapur de Fernando Padilla con su ojo que pues seleccionó estos peces para venir a nuestro país vamos a ver como lucen en el estanque pues ahí está mire son peces con colores metálicos creo que si resaltan creo que si resaltan sobre otras cois que tienen un poquito menos de colorido ahí hay movimiento, movimiento del agua que pues no nos permite, no nos permite bien pero por ejemplo si vemos ahí esta coia importada de repente vemos por aquí otra que no es importada de colores muy bonitos pero creo que la saturación la disposición de las escamas y el color si llegan a sobresalir a algo algo sobre las otras cois voy a aprovechar en este video para que mi papá nos muestre la evolución de sus goldfish o de sus peces japoneses que nacieron aquí les voy a recordar mire vamos a desplazarnos un poquito más acá en esta zona que es parte del filtro mi papá tiene también aquí unos bonitos pues si, conocidos como japoneses que bola de golf y que ranchu y que oranda y que cabeza de león y que hay una variedad enorme de goldfish que el moro pues bueno mi papá tuvo aquí reproducción de peces goldfish esos peces los tiene en una pecera me parece ser que esta es la mamá que es un moro y me parece que el papá es este como cabeza de león vamos a ver como van los peces japoneses o goldfish que nacieron aquí en el estanque de mi papá oye papá sabes de estos peces cuáles fueron los padres de tus goldfish que tienes ahorita que nacieron aquí en tu estanque si, como no cuáles fueron este rojo ah, este ok y aquel otro pintito y pues posiblemente también este porque estaban todos juntos y la negrita es la mamá la telescopio esa negrita que esta allí esa es la mamá efectivamente telescopio negro telescopio moro es la mamá parece ser que hay mas machos que hembras y por lo tanto pudiera haber sido que los machos fecundaron varios machos fecundaron los huevos de la moro pero bueno nos podrías mostrar como van esos pequeñitos hace algún tiempo vinimos a hacer el video no de como estaban que habían nacido ranas habían nacido las ranas alvines africanas y habían nacido los goldfish yo llegué no sabía la sorpresa y tu me platicaste que crees que tengo alevines tengo crías de goldfish nos podrías mostrar a ver como van si como no las ranas están en una tina los goldfish están allá adentro en otra pecera de hecho las ranas que eran renacuajos verdad cuando yo vine eran renacuajos a ver vamos a que mi papá nos muestre las ranas africanas alvinas que el mismo crió de su mano aquí y vamos a ver los hijitos de estos bonitos peces pues vean aquí están en una tina bastante grande y ya no son renacuajos ya son ranas ranas alvinas africanas aquí criadas criadas por mi papá mira pues no sé cuántas son pero acá hay varias aquí hay el reflejo de la luz miren no sé no nos ayuda mucho pero yo creo que han de ser como unas 20 ranitas ¿verdad? aproximadamente y vamos a intentar hacer una mejor toma porque se mueven mucho ahí están ya han de medir sus 4 o 5 centímetros y yo las conocí siendo un renacuajo siendo renacuajos de milímetros no pues felicidades felicidades creo que has hecho buen trabajo y ya te puedes certificar como criador de ranas alvinas ahí están las ranas alvinas actualización octubre finales de octubre 2021 pues oh sorpresa aquí junto con unos bonitos guppies nos encontramos a estos que son unos japoneses que prácticamente eran unos puntitos la última vez que yo vine aquí a a visitar a mi papá y nos mostró nos mostró estos peces prácticamente parecían larvas de mosco ahora más o menos dense de idea de cómo van ya son peces definitivamente que la libraron que no fueron comidos que eclosionaron sin problema y que pues ahora mi papá tiene aquí una pecera una pecera creo que grande que nos platicas para de la experiencia este reproduciendo esta especie de el pez japonés lo considerarías lo considerarías un proceso fácil o difícil la verdad es que pues si puede ser que es algo difícil pero con todo el gusto a lo mejor por el gusto que que me da gusto así verlos de este tamaño ya pues podría decir que no no fue trabajo realmente nada más un poco de cuidado algo de cuidado pero yo he notado que muy poca gente ha llegado a reproducir esta especie tomando en cuenta que es una especie tan popular que la encontramos en muchos hogares en muchas casas en muchos acuarios siempre el goldfish no puede faltar en los acuarios y pues vean mi papá logró reproducir la especie este pues se va a poner un telescopio moro ya está más grande que los que aquí que los Mickey Mouse y que los que los Mollies que los Guppies pues ahí están yo les dije que íbamos a hacer una actualización de cómo iban los bonitos goldfish que nacieron aquí con papá y pues aquí está miren la actualización seguramente en un próximo video mi papá nos puede dar la sorpresa de que ya están del tamaño de una naranja o algo parecido pues ahí está espero que les hayan gustado los peces amigos que les hayan gustado las cois si no se han animado por un bonito estanque por unas cois anímense ya les he dado opciones ya les he hablado de algunas personas que importan ya les he hablado de algunos lugares donde los crían de algunos mercados donde se pueden donde se pueden conseguir de peces tanto importados algunos de Tailandia algunos de China algunos de Japón algunos de Singapur ustedes tomen su mejor decisión decidan que es lo que quieren en sus estanques si ya tienen ahí su estanque simplemente cuídenlos ámenlos disfrútenlos ya saben amen la vida porque la vida rifa hasta la próxima amigos y bye y ya sabes amigo like suscríbete y comparte no olvides seguirnos en nuestras redes instagram ciudad de doctor que puedas seguirnos en graphics kraken porque tenemos muchas sorpresas y ya sabes amen la vida porque la vida rica y ya sabes amen la vida me 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 ¡Gracias!